Página 19. Ensayo sobre el entendimiento humano, por John Locke, 1632-1704. 1.2.7. Las acciones de los hombres nos convencen de que la regla de la virtud no es su principio interno. Porque, si dejando a un lado la cortesía, no reconocemos que haya demasiada sinceridad en las declaraciones de la mayoría de los hombres, sino que tomamos sus actos como intérpretes de su pensamiento, encontraremos que no sienten ese respeto interno por esta regla, ni tienen plena convicción de su certeza, ni de su obligatoriedad. El gran principio moral que nos ordena comportarnos como quisiéramos que el prójimo lo hiciera con nosotros, se recomienda más que practicarse, pero la infracción de esta regla que no se tiene por mayor vicio que predicar a otros no es una regla moral ni obligatoria, lo que sería considerado como una locura y contrario a ese interés que los hombres sacrifican cuando ellos mismos rompen las reglas. Se dirá, quizá, que la conciencia no reprende tales infracciones y de ese modo se pretenderá dejar a salvo la obligación interna y el fundamento de la regla. TV dice. Lo que muestra evidencia, son las acciones, no las intenciones. Para hacer algo, primero es necesario pensarlo. La acción, ocurre después de la intención. Y si veo, que estoy haciéndolo incorrecto, ¿acaso esto es un rubro moral o es ético? Luego, vienen y hacen entrada al escenario, los conceptos de justicia, amor, compasión, misericordia, defensa, etc. Lo que sirve, es entonces, el darse permiso de actuar sin remordimientos, impulsados por el simple y llano interés, poseer más, ceder menos, ganar más. Al prójimo, se le toma entonces como a un individuo con el cual hay que negociar, a quien hay que despojar o ayudarle a consolarse. La virtud, la justicia, la solidaridad, el altruismo. Todo eso, no son principios innatos, son preferencias, son artilugios que usamos en las interrelaciones humanas. Lo que conviene, aun cuando no sea agradable, se ejecuta, porque contribuye a mantener a la estructura social.